Hacer algo de ti, porque simplemente vivir con las dificultades que ya sabes como te tienes, simplemente te va a dar un motivo, vivir tu motivación. Cada vez que nosotros tenemos eso, simplemente tienes que relacionarlo a una persona. La única solución, y la única solución de todo esto, eres tú mismo. Porque cuando me decías que no serías un poco informal y que querías especializarte, pues simplemente ibas al salón de abajo y te quedabas hace tarde. Porque algo, cuando te querías aprender un poco más de aritmética, te preguntaste si hubo uno, dos, tres problemas al profesor al cerebro. O porque tú simplemente se le haces desde las 7, disculpa, hasta las 7 de la noche el otro día. ¿Entiendes? Y ese es el tema. El cambio es que tú simplemente haces ese perseverante. Pero corteando, la clave es tú, la clave es el máximo. La clave es simplemente, es la misma. Yo siempre encontró nuestra compañía aquí en este caso, pero sinceramente, tienes que tener bajo un tema de mí. El problema de mí es que la vida te golpea, pero simplemente tú andas mucho mejor. Porque la vida no te mueve. Tú tienes que vencer algo. Tú tienes que dar un motivo a ti. A este curso, simplemente. Simplemente, no te olvides. Lo vas a ayudar. ¿Sabes por qué? Porque siempre vamos a dar un motivo a la final. Los doctores, los profesores, todas las personas empleadas aquí. Simplemente estamos para ayudar. Porque simplemente queremos...